Buenas tardes Hoy fue este 3 de septiembre del 2020 Así es de la tarde Y esta es la curva de la muerte según dicen Ahí puse a la banda que me da pie este video Uy los peñitos son a ver Piense porque le dirán así Yo aquí nunca he visto un accidente Pero si los ha habido Ahí se ven los rayones El pavimento Y pues aquí venimos en la carretera 57 Kilómetro 152 y avanzando hacia el norte Aquí en el hermoso estado de San Luis Potosí Acorto el saludo a toda la banda de aquí Y saludos también para todos los que me han pedido saludos No he ido a la casa Para hacer un video editado En la computadora Con los saludos impresos Reacción Sánchez Y les comento Tengo 7 semanas jalando 7 semanas y viene al 8 y medio Porque pues ahí tengo unas deudillas Bueno ya 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 son menos Y ahí el barco ya se empieza a enderezar Porque no me gusta beber banda No me gusta pedir y no me gusta beber Pero bueno Ahí les comento que Vengo de Catepec Estado de México Ahí descargué ayer en Chalco Y de ahí me bajaron Me subieron a Catepec Ya salí como a las 2 de la mañana Ahí me he hecho dormir Ahí en el parador de San Pedro Hasta las 12 del día Que me levanté Y aquí vengo como pateando un bote Porque ya si todo sale bien Pues ya De madrugada Le quedamos allá en la franja Ahí está Santa María del Río Ahí saluda toda la gente de aquí Por estos lágrimas Y los que andan radicando en el extranjero Así es el El agazajo anda Ya se la saben Está esperando que anden al puro 100 Y que anden buenos y sanos Ya ven como está el desmadre ahorita De la pinche pandemia Anda mucho Hay mucho infectado Por eso hay que cuidarse banda Bueno yo ni me cuido Y no me he pegado esa madre Pero no estoy exento Ay buenos pinches ranadas de pan Pinches caminos europeos Ya lo llevan en grúa Me han preguntado Que que opino de esas unidades Pues que Pues nomás la neta Que aquí en México No compiten No compiten ¿Por qué? Porque el mantenimiento Es muy caro Porque las refacciones Nada más las consiguen En la agencia Y pues como todas las agencias Se van al río Con los precios Pinche pila Aparte de que no cualquier mecánico Les mete mano Los que se alcanzan a ver Ahí en la carretera Los están jalando Nomás mientras los terminan de pagar Ya después les arrumban En el rincón Más recóndito del patio Así es donde Y pues bueno Ya los voy a dejar Porque Ay Voy a traer una hueva Ahí cuídense bastante Y pasemos un fin de semana Saludos a todos Cuídense